Muy buenos días amigos de Nivision Kansas City, feliz viernes, espero que estén disfrutando de esta mañana tomándose un cafecito calientito. Esta mañana les tengo unas buenas noticias porque hoy me acompaña Connor Greer, que es el encargado de una compañía llamada Blue Carbon. Sé que anteriormente han visto algunas de las promociones, pero estamos muy emocionados porque ellos tienen un regalo para nosotros. Blue Carbon está regalando una tarjeta de regalo con valor de 25 dólares para que usted use hacia los servicios que ofrecen aquí en Blue Carbon. Y es muy importante, si usted es una persona que es empresaria, le invito a que en este momento comparta este video para que en este instante usted quede registrado para participar y ganar el certificado porque aquí en la compañía de Blue Carbon ofrecen una variedad de servicios de publicidad personalizada para su negocio. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Connor. Welcome Connor, how are you? I'm great, thank you. So tell us a little bit about Blue Carbon, a little bit about the background and what it is you guys offer for the community. Well Blue Carbon is a design and marketing firm in Overland Park. We specialize in website and business collateral design. We've been around for five years and we love taking on new projects. Entonces nos dice Connor que él representa la empresa Blue Carbon que se especializa en el diseño de páginas web para las personas que están buscando un diseñador de páginas y también se encargan de diseñarle su presencia empresarial con diseños. Tienen más de cinco años y están ubicados en el área de Overland Park. Sounds great. So tell us what will the people who win the gift card today have the opportunity to use it towards? What is it towards your services or anything in general? Anything in general. Ah, bueno, es una tarjeta de veinticinco dólares que usted puede usar para la que usted guste. Así es que comparta. Si usted necesita veinticinco dólares y quiere la oportunidad de ganar, compártelo ahorita mismo. A ver, dice aquí. Come on me. Vamos a hablar un poquito de algo que es muy importante para nuestra comunidad, porque cuando estamos empezando un negocio, es importante tener una buena imagen y eso empieza con un logo. Entonces vamos a preguntarle aquí a Conner. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer si aún no tenemos un logo? So Conner, tell us what can we do if we're about to start a business or we recently started a business and we don't have a logo yet? Well, you can get a hold of me and I would be happy to help you design a logo that fits your business and your style. And I'll help tell the story of what you do and who you are. So básicamente usted se comunica con Conner y él le va a ayudar a desenvolver, desarrollar el concepto que usted tenga en mente. Usted le dice esto lo que quiero y él trabaja con usted para asegurarse de que usted quede contento. Tell us, Conner, why is it important for a business to have a logo? ¿Por qué es importante que un negocio tenga su logo? Well, a logo will help people remember who you are just based on your look and your feel. If they can visually remember what you look like, it will help them maybe choose you later for their business needs. Así es. Entonces dice que los logos son importantes porque ayudan a que resaltemos y la gente reconozca nuestra marca. Y así que para que cuando ellos se vayan, por ejemplo, si usted va manejando y ve un letrero y ve un símbolo, sabe que ese símbolo tiene un significado que representa a cierta empresa, ¿verdad? Así como los logos que vemos como el McDonald's, que si vemos esos arcos dorados desde millas atrás, sabemos que adelantito hay un McDonald's, ¿verdad? Ok, so tell me, you show here that you're going to be having monthly giveaways, what kind of things are you going to be giving away monthly? Vamos, dice aquí que ellos van a estar regalando cada mes un premio para nuestros televidentes. A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a estar regalando? Well, we're going to start off with business cards, then we're going to give away a logo design, and then later on, a website. Ok, so entonces van a estar regalando unas tarjetas de negocio, van a estar regalando el diseño gratis de un logotipo, y van a estar regalando muchas cosas más. Así es que si usted tiene un negocio, apenas se está empezando, o ya tiene un negocio que empezó con un logo, pero dice, bueno, este me lo hizo mi sobrino, me lo hizo el vecino, quiero algo más profesional, quiero ya elevar la marca que tengo para mi negocio. Este es un buen momento para que usted le llame a Conner. Conner, ahora un poquito español. Tell us, how is your Spanish, Conner, if people want to talk to you in Spanish? Um, it could use some work. Pero de todas maneras, usted puede traer a su persona de confianza en su intérprete, y Conner está más que dispuesto y accesible en trabajar con usted, no importa la barrera del idioma, él quiere ayudarle a que usted tenga una marca reconocida en todo, en todo el mercado, no solamente a veces nos enfocamos en solamente atrapar a nuestra audiencia, nuestra comunidad, los que nosotros conocemos, pero si usted es de esas personas, un empresario que ya está listo, a dar ese paso, a dar a conocer su negocio en el mercado general, entonces Conner, aquí mi amigo, es la persona indicada que le va a poder ayudar con esto. So, Conner, tell us a little bit more about the website development. How do you, what's the process with that? How long does it take for somebody to get a new website in? What's the average startup cost? Well, it generally depends on how big the website's going to be. If it's going to have that done probably in a week or two, but if it's going to be a fully fledged out website, that's huge. It could take up to a month or month and a half. So, le pregunté, más o menos, cuánto se tarda el diseño de una página web? Dice que si es algo sencillo de una página con información básica, se tarda más o menos una semana, y así quieren algo más elaborado con más páginas, puede tardar hasta un mes la elaboración. One thing, um, do you guys do social media management as well? Yes, we sure do. Okay. Entonces, también hacen manejo de redes. Tell us, I know in our community, we have a lot of people that work like in the construction industry, landscaping, roofers, concrete, and they're always looking to get new business in the general market. How can you help those people? Tenemos personas en nuestra comunidad que trabajan en la industria de construcción y sabemos que siempre estamos tratando de alcanzar al cliente general, al cliente americano. Entonces, le pregunto a él, ¿qué es lo que puede, cómo nos pueden ayudar ellos para ayudarles a usted a hacer el crossover? Well, if you're looking to grow your business, you want people to know you exist. So, a good website, a social media presence, um, those are two main things you'd like to do, as well as some ads on Google, possibly. All those components will help grow your business. Okay. Entonces, me dice que es muy importante que ustedes se den a conocer que la gente sepa que ustedes existen y que tengan una presencia tanto con una página web como en las redes sociales y también que sean a la gente los puede encontrar usando las palabras en Google. Así es que si usted ahorita está buscando la manera, la manera de crecer su negocio este 2021, lo invitamos a que vaya a la página de Blue Carbon. You guys have a Facebook page, right? Absolutely. So, vayan ahorita mismo a la página de ellos para que queden registrados en la página y vayan viendo las actualizaciones, porque como les comentamos anteriormente, cada mes van a estar dando algo nuevo, ya sea que sean tarjetas de negocios, el diseño de un logotipo o a lo mejor, quién sabe, el diseño de una página web, porque sabemos que ese es un servicio que puede ser un poco costoso, pero es tiempo de que usted invierta en su negocio, que lo haga crecer. Estamos en el 2021, es la era digital y si usted no está con una presencia digital en su negocio, se está quedando atrás. Así es que no deje pasar esta oportunidad. Thank you so much, Connor. Is there anything else you want me to mention before we step away? I think we're good. Thank you. Bueno, entonces los invitamos, can we show them the gift card? Compartan este video ahorita mismo todos, todos pueden compartirla y participar y ganar esta rifa. When are we going to pick the winner? Are we going to do this today? I think the next Facebook Live. The next Facebook Live? February 19. February 19. Okay, entonces todos compartan, compartan porque tenemos hasta el 19 de febrero, que será cuando elegiremos el ganador de hoy. Tenemos la tarjeta de veinticinco dólares y recuerde usted, no duden en llamar aquí a nuestro amigo Connor, que el idioma no es barrera. Él se va a dar a entender como con ustedes, aunque sea con palitos y bolitas, verdad? Pero él está más que dispuesto a trabajar con nuestra comunidad. Así es que aprovechen esta oportunidad con alguien que tiene toda la experiencia para ayudar que su negocio llegue al próximo nivel. Thank you so much, Connor. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias.